Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer la mejor parte del stream Así que espero que les guste muchísimo, gracias a todos por el apoyo del video anterior Y gracias a todos los suscriptores nuevos, si es la primera vez que ven un video mío, suscríbanse al canal, dejen un like si les gusta Síganme en las redes sociales que es donde aviso cuando estoy en directo en Twitch Y para eso, para los que no saben, todo esto que ustedes ven acá pasa en Twitch, que está en la descripción, es CodeGamingTV Así que pásense por ahí, que siempre hago streams de muchas horas, así que eso Espero que les guste muchísimo, dejen un like y nos vemos durante el video Vamos para ahí Uh, quiero esta arma ¿Llego primero? Ay, no te lo puedo creer 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 ¡Gracias! Es la que voy Me va todo re laiado, bro Ese pido no es malo, eh ¿Un juego en específico o tipo variedad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está el oro? ¡Opa! ¡Gracias! 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 No era que hice boludear, boludo Sentía que no iba a hacer nada ¡Gracias! 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 ¡Ah la mierda! ¡Casi me detona! Casi me detona siempre siempre ¡Me siento todo f Suddenly Se puso toro de escudo, esto nos saca una mierda de vida. ¿Entendés algo, bro? Man, te juro que se me clavó el mouse como hoy, ¿eh? Me quedé sin materiales. Se me clavó el mouse, amigos. Pero bueno, los pibes igual ya están jugando en otro server, así que después no metemos otro server. ¡Ay, no! Lo doy, ¿no? Lo doy, ¿no? No la ha petita. Yo creo que no Yo lo puse mal boludo Yo creo que no 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 Yo creo que no